Por primera vez, después de un cuarto de siglo, 26 años exactamente, vamos a ofrecerle a la democracia colombiana un estatuto de la oposición que le dé garantías a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos para hacer la crítica, la intervención independiente, la oposición a los gobernantes, para que puedan ser alternativa de poder quienes pierden las elecciones, para que tengan representación efectiva en las corporaciones y los candidatos perdedores, para que tengan derecho a la réplica, financiación especial, para que tengan presencia en los medios estatales de comunicación y difundir sus ideas. Le debíamos hace un cuarto de siglo este estatuto a los colombianos, 11 intentos se hicieron para aprobar y espero que hoy logremos al fin la aprobación del estatuto de la oposición colombiana.